¿Qué es la obra de la Valle Ofet? ¿Qué es la obra de la Valle Ofet? En los ítems que no los teníamos previstos y Vialidad Nacional y la Nación trabajando. Quizás si todo el país pudiera ponerse de acuerdo, siendo que somos de fuerzas y políticas distintas, a la Argentina le iría mucho mejor. El nivel de inversión que había que hacer aquí era muy grande porque había que levantar base. Vialidad encontró un formato de obra que no es el que normalmente hacemos nosotros. Entonces, en definitiva, lo que logramos es que hoy esté hecha. Que nosotros no hayamos tenido que derivar de nuestro presupuesto que tenemos para el asfalto en barrio, para el ensanchamiento de nuestros corredores viales, que no lo hayamos tenido que derivar en la Valle Ofet, nos permite que hoy estemos uniendo cuadro nacional y la ciudad por la avenida Chacabuco, que sigamos uniendo la zona de las paredes con Granadero, que sigamos ampliando la posibilidad de salir sobre Telesmeneses al este, que podamos avanzar sobre Libertador hasta Ramacaida prácticamente, hasta la desembocadura de Ejército de los Andes, que es lo que buscamos, y mejorar todo el flujo vial de la ciudad y, por supuesto, la seguridad vial. Sí, muy contento. Esto fue una obra de mucho trámite, de mucha angustia. Fueron muchos los viajes a Vialidad Nacional para que existiera la decisión política de hacerla. Así que hoy festejo que esté terminada. Hemos colaborado en todo lo que hemos podido del municipio, hemos ayudado, hemos hecho nuestra parte en el hecho de que Vialidad Provincial también nos haya aportado luminarias, porque nosotros alumbramos muchas calles de Vialidad Nacional y de Vialidad Provincial, Cada vecino de su barrio, cuando vos llegás con todos los servicios, cuando llegamos con el asfalto, porque ya está la cloaca, ya está el agua potable, en muchos casos está el gas, están las instalaciones eléctricas que corresponden. Eso da un valor importante a la propiedad del vecino. Eso valoriza la propiedad del vecino.